Let's go, girls. Let's go, Nele. Cuando te veo. Lalo Nárez Martínez. Hola, reina. Hola, mi amor. Cómo me gusta pensar el programa en la voz de la negra Vieira y la voz del Marce Montoya. Es una cosa de la voz. Que ese chico que me muevo todos los fines de semana. Ahora que se cortó el pelo, el Marce parece como 10 años menos. Pero yo le digo, vos sabés que él se cortó el pelo, nuestro sonidista divino que se cortó el pelo. Y él cree, cuando vos le decís, te cortaste el pelo, pareces más joven, crees que parece más alto, más joven y que la crees más larga. Me queda, me queda muy bien. Estoy bastante más joven. Punto, más joven. ¿Cómo, Medina? ¿Cómo estás, diosa? Bien, muy bien. Hoy no sé por qué no me preguntes, pero estoy on fire. ¡Oh, me muero! Estoy pum para arriba, ¿viste? No me digan eso, que se me despiertan todo. O sea, voy a decir que están todos los varones ya rodeando a HD, que están la gente tirándonos así la puerta cuando escucharon eso. Hacen una melo con la vida, toda la gente. Che, pare que quiero presentar una diosa que tenemos en Corba. La hemos traído directamente desde Brasil, porque nosotros somos así. Está con nosotros la diosa de nuestra querida Tati de Carnaval, Bahiano. ¡Buen venida! Hola, hermosa. ¿Cómo estás, amiga? Ay, beso, beso, beso. Me encantan los abrazos que nos damos con Tati. Chicos, yo acá estoy. Te quiero, amiga. Gracias por venir. No toques lo que no me llevaré. Muchas gracias. Ay, Tati, ¿cómo se hace para conseguir eso? No más. Es lo único que me falta a mí para que me den bola. Fíjate, el pelo me da bola como nada. Ah, gracias, mi amor. Ángel Esticera, ¿cómo estás, diosa? Muy bien, pero quiero esa cola yo. ¿Has visto lo que es? Ay, por favor. Ahora, son todos, todos, todos. La cola, las piernas, la actitud. Cuando yo decía, estoy on fire, todos vistas que pensaron, pensaron mal. No. Pensaron mal. Estaba caliente. No, pero el calor venía de acá del lado. Claro, pero súper herido. Aparte, estamos probando acá los tragos. Aparte, claro, a mí me gustaría también que me pongan la cola del brasilerito. Vamos a ver, vamos a ver. Que me pongan la cola del brasilerito. Para. Tengo un brasilero acá. Pará, 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 pará. Yo justo me iba a buscar un brasilero y me trajeron. ¿Quién es? Pasá, bebé. Chiqui. Me hubiera buscado un trago a la barra, pero chiquito. Acá tengo un chiquito. Hola, hola, ¿cómo estás? Vengamos. Nuestro modelo nuevo, ¿eh? Nos han traído un cuerpo, ¿no? ¿Esto qué es, querido? ¡Ah! Uy, se me había volado la cabeza. Por Dios, por Dios. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos sos Gabrielito, vos? Nuevo, sí. Nuevo, hijito. ¿Estás contento de estar al lado de nuestro hijito? Muy contento. No se te nota tanto, pero yo te mostro. Tengo nervio. El casting sábana, ¿lo hiciste vos? Lo hice yo, ¿está bien hecho? ¿Está bien hecho? Sí, probando. Sí, sí. Uno, dos, tres, probando. Sí, está bien hecho. Está bien hecho el casting sábana. Vení, vení, sentate acá al lado mío un rato. Yo que me estaba... Te sobra el sillón, ¿eh? No sé si... No, no, acá vení. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. ¿Qué es lo que hay en esto, chico? A ver, yo quiero probar. Ustedes vayan probando que yo voy a ir probando. Ay, Dios mío. Es una cosa de locos. Lo que yo me voy a ir a probar es ya en este mismísimo momento. Es un trago de nuestro querido... Ay, Nata de Carnaval Bahiano. No, Dios mío. Yo justo me estaba diciendo que me iba a ir para acá. Estoy atrás de la barra esta noche a preparar unos buenos tragos. Hola, mi amor, Ivancito querido. Hola, Nata. ¿Todo bien? Hola, hermosa. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué es? ¿Qué es? Che, qué bárbaro lo que es esta barra. ¿Qué vamos a preparar hoy acá? Hoy estamos preparados para vocês. Muy buenas noches a todos de casa. Carnaval Bahiano Drinkers es un placer estar con vos en su programa. Nos estamos brindando para você hoy, bachita de coco. Bachita de coco. Cantar y bailar, buscar una menina para gozar. Ay, Diosito. En esta parte hay que hacer, las mujeres hacen para atrás. Ay, Diosito. A ver, a ver, vení, mostrame, ¿no? Vení, mostrame. Me toca a mí, monita. Tenemos que aprender, Tati, acompáñame en esta, por favor. Porque tenemos que aprender el paso en esta noche. Che, bárbaro. Hey, Tati. ¿Cómo es? Esto va por la Gabi, que es, meninas. En esa parte, Diosito, créeme la cintura. Y nosotros, los varones. Uh, abajo. Para lo mismo que hago yo, fíjate, lo mismo. Baldo, Baldo, te necesito, por favor. Te necesito, Baldo, en esta. No me abandonés, Baldo. Dale, Baldo. Valdito, dale. Vení, vení, vení. Dejemos la cámara fija en dos segundos. ¡Vení! Dejá la cámara fija en dos segundos. Vení, Baldo. Ven para acá, garoto. Necesito un tipo. Ven para acá. Ahí, de tu lado, te da la cara. A ver, ¿cómo es entonces? ¿Cómo es, mi vida? A ver, las mujeres. A ver, las mujeres. Sí. ¿No? Tachi, mostrar cómo hacen las meninas, hacen un movimiento de samba. A ver, Tachi, ¿cómo era zambia? Oh. Buscar una menina, para losa. Ay, Diosito. Solo, la playa y el mar. Y los hombres, solamente acompañamos, ¿no? Nunca si nosotros nos ponemos acá con las mujeres. Esas zambiando y nosotros aplaudiendo. Perdón. Primero, por favor. Muy bien. Está bien. Vamos, muy bien. Eso, así. Buscar una menina para gozar. Ay, Diosito. Con eso, garoto. Muy bien, los mujeres. Ahora nos toca con nosotros. A ver. Nos ponemos acá en frente. Vamos, Baldo. Vamos para adelante. Vamos, Baldo. Vamos, Baldo. Ay, Diosito. ¡Abi! ¡Abi! ¡Para, para Baldo! ¡Para Baldo! ¡Vení un minuto! ¡Vení un minuto! Yo quiero que el televidente o la televidente puedan darte cuenta lo que es una diferencia. Vení, date vuelta. A ver. ¿Cómo sería la cosa? Acá hay y sigue. Sí. Acá nada. La magia. La magia misma. ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Es la magia! ¡No! ¿Para qué hora te toca a vos? ¿A dónde te iba? ¿Qué es lo que te toca hacer? ¿Qué es lo que va a mostrar mi culo? ¿Cómo es? Porque acá viene la espalda y viene... Los gigantes. Acá tengo el mogote. ¿Qué es lindo? Bueno. Vamos a atentarnos. No sabe esa que el mogote. Nata, ¿cómo es el paso entonces? A ver, para Lalo. ¿Samba? ¿Samba o el de hombro? No, ¿es el que tenía que revolver o las bolas recién? Es fácil, es fácil. Se coloca uno para adelante. Como para secarse las bolas. Es el hombro para adelante. Hombro para adelante. Sí. Hombro para arriba. Sí. ¿Cierto? Lo bajás a la panza del forján del frente. Afrojala un poquito las rodillas. La bolita. Ah, y la cinturita. Con la mano a las rodillas le tirás para allá atrás. Y después, una vez que tiene para atrás, vení para abajo. Chucho, guau. Y abajo. Chucho, guau, guau, guau. Y hombro. Y no se queda así. Vos lo mirás así. Abaña. Ondita. Y subida. Ondita, ondita, ondita. Eso. Muy bien, Lalo. Muy bien. Y otro movimiento que hacen los cuatro. ¿Qué hacen los cuatro movimientos que somos los cuatro juntos? ¿Qué son? Valtita. Alí me tocó la mejor parte, chico. Ahí va. Tengo la mejor vista, monos. Muy bueno. Fuerte el aplauso para Nata. Hoy vamos a hacer bachita de coco. Vamos a hacer, ¿eh? Así que, bueno, acuérdate que la gente de Sol Aesthetic Center tiene 25% de descuento. Están en nuestras redes sociales. Y metete en las redes sociales de Sol Aesthetic Center porque siempre te podés ganar algo. Mirá. Sol Aesthetic Center. Women and Men. Estética femenina y masculina. Tratamientos corporales y faciales. Circuito aeróbico. Spa. Encontranos en 9 de julio 241. Local 41. Galería Vía de la Fontana. Muchísimas gracias a la gente. Divino. Divino. Aparte quedás fina. Preparate ahora porque todo lo que comas ahora se va a ver reflejado en el verano. Así que ahora es tiempo de hacer todo en Sol Aesthetic Center. Si necesitas una empresa de limpieza, Telezone es una muy buena organización profesional con más de 35 años de trayectoria. Telezone tiene limpieza, espacios verdes, toda la parte de desinfecciones, toda la parte de periféricos. Llama a la gente de Telezone, que es una muy buena decisión, ¿eh? Ay, ¿qué querés que te diga? Yo estoy, mirá. Ay, qué noche que vamos a tener hoy. Qué noche, Tete. Por favor, incendiadas vamos a quedar, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Estás bien, papá? Sí. Está lindo. ¿Cuántos tatuajitos tenemos? Varios. ¿Varios? ¿Varios cuántos? ¿Cuántos serían varios? En lugares prohibidos. ¿En serio? Solo después los conozco yo, ¿eh? ¿Cómo? ¿A dónde, por ejemplo? ¿Por ejemplo, en un glúteo? En toda esa parte de ahí. Ah, mirá vos. No, eso no es tan prohibido. Ahí está. Bueno, ¿qué dice? Pero que huele, ¿no? A ver qué dice. Esperá, esperá. Ah, Carpe Diem. Ah, Carpe Diem. Carpe Diem. ¿Se le ha compuesto? Que disfruta el día, algo así es, eso. Ah, vive cada momento. Vive cada momento. Carpe Diem, vive cada momento. Perfecto. Me gusta porque me lo dedico a mí. Bueno, siempre nos pasan cosas, siempre mujeres tenemos que ser para ver estas cosas. Mirá. Mujeres tenían que ser para dominarla como la dominan con esos zapatos. Mirá lo que es, un fuego. Una cosa de lo que es Messi y que Messi. Mirá, mirá lo que es. Sí, para vos. Si eso hace con la pelota, ¿cómo hará con él? Pero, él. No, digo, ¿no? Qué barba. Y bueno, ¿alguna tiene la bonita? Casi. No me la quiero imaginar, ¿no? Algunas tienen habilidades para algunas cosas y otras para otras. A ti ya se saca, me muero. Qué bien. Qué impresionante, qué habilidades. Con la pelota, no. Pero mirá lo que es. Una cosa de las bolas. Con la bola, no es. Y no para, ¿eh? No para. Mirá, mirá, mirá. Ahí vamos. Hacemos un burpín. Qué grosa. Ahí va. Ahí abajo, subimos. Arriba de nuevo. Opa. Muelito, patadita. Ahí va. Pero hace más pedido que Cristiano Ronaldo. Muy bueno. Da gusto, ¿eh? ¿Vos haces lo mismo con la pelota, bebé? ¿Sos habilidoso para qué, vos? ¿Vos para qué? ¿Cantás? ¿Qué haces, hijito? Me gusta mucho el culturismo. El culturismo. ¿Levanta el micrófono? ¿Levanta el micrófono, mi amor, eh? Ahí está. Ahí está. Listo. ¿Culturismo? ¿Qué sería esto? ¿Qué es culturismo? Hacer físico. Exactamente, sí. Ah, físico, culturismo. Mirá que bien, che. ¿Estás todo marcadito? Más o menos ahora, pero en unos días. O sea que estás arrancando. En unos días, dice. Faltan las deshidrataciones, son varios temas. Ah, muy bien. Yo te puedo ayudar a deshidratarte. Ay, Lalo. Te chupas todo el juguero. Tati, contame, ¿para qué sos tan habilidosa vos? Aparte, ¡pua! Mirá lo que le han preguntado. ¿Para qué es habilidosa, Tati? Para bailar, bailar. Me encanta bailar. Ah, sí. Pero si no fuera para bailar, ¿tenés otras habilidades? Tati, contalo todo. Dejo a su criterio. Una ingenia. Che, este jueguito, ¿no? Que hacía esta mujer que la veíamos recién con la pelota y demás. En Brasil se ve muy seguido porque Brasil, digamos, es un país muy futbolero. Nacen con la pelota a la mano. ¿Sí? ¿También practicabas vos algo de esto o no? Sí, jugaba fútbol de pequeña. ¿En serio? ¿Hace cuánto tiempo que estás acá en Córdoba? 10 años. Ah, bueno. 10 años. Pero tenés novio porque el público, viste, los hombres quieren. ¿Qué quieren saber? ¿Estás de novio, estás en pareja o estás soltera? ¿O estás comiendo multis? O si estás tomando una vitamina, no pueden decir. Por evita que la vitamina le tiramos de todo. ¿Por qué quieren quemar a la gente en la tele? No, ¿por qué no? No pueden quemar a la gente. El pueblo quiere saber porque quería a vos y la gente sabe. Yo, Ángeles Ticera, no tengo sexo con mi marido Cristian. Lo sabemos todos. Yo ya me quemé, no la han quemado a la tele. No, bueno, pero la estamos votando para que se frene porque después nos están tirando la puerta de cara. No, pero ya veo que estás soltera. ¿Sabés los tipos que están del otro lado, que quieren saber? No creo. ¿Vive a vitamina? Estás soltera. ¿Vive a vitamina? No, siempre hay algo ahí para picotear. Es muy con vitamina. Yo, que siempre tengo algo. Vale que sí. Che, ¿podemos ir a tu casa en Brasil? Obvio. Obvio. En Bahía, Salvador. ¿Sesto? En Bahía, Salvador. Vambora. A Belorinho. ¿Estás cerca de la playa? Morro de San Paulo. ¡Oh! ¡Qué lindo en el morro! A tres cuadras de la playa. ¿A diez cuadras de la playa? Tres. ¿Tres? Tres. ¿Cuándo vamos? ¿Ya? ¿Y vamos? ¿Y vamos? ¿Y vamos? No hay problema. Fíjame eso. ¿Voy a dormir el otro? No hay problema. Pasemos muy de minas. ¿Se llevan colchonetas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos llevamos colchonetas? ¿Qué lejos? ¿Allá dormimos en la playa? Yo con eso les digo todo. Yo dormo acá arriba. Yo doy, o sea, hoy, viernes, digo que duermo, soy capaz de dormir, hasta en bolsa de dormir o en la arena, con tanto de irme ya. No te la puedo creer que diga eso. ¿Qué lejos por la arena? ¿Qué lejos por la arena? ¿Qué lejos por la arena? ¡Ay, qué lindo! En bikini, zunga para los chicos, las nenas, trikini, bikini chiquita y dormimos todos. Como él no tiene el micrófono puesto acá, no se cansó a escuchar cuando hizo el... Parecía una rana toro cuando empezó a describir lo de la triquina y de todo, pará. Calma. Me vino como una cosa de Manol. Me parece Lalo que deberías educarlo un poquito. Vamos a tener que marcar un poco. Contame de nuevo, volviendo al tema de la casa, en Brasil, que me interesa mucho. ¿Cuánto dormiste en el tiempo? No importa. Dormimos todas juntas, somos todas familias. Hacemos todo pisado a parte. ¡Viva el sector de Europa! ¡Un Brasil! Sí, por supuesto. Sí, Tati, contame, y la parte donde estás vos ahí es en el morro, ¿no? El morro de San Pablo. La casa queda a tres cuadras de la playa. Pero es una playa muy turística o es de estas playas... Yo vivo en una isla. ¡Oh, qué lindo! ¡Ay, te queremos! Tati, me estoy convenciendo cada vez más, aparte con las ganas que tengo de irme... Me va a hacer un hueco al vaso. Yo quiero... No, porque hay que leer. Hay que saber leer el gesto, por favor. Señora, a la cámara. Si me toma, el señor, a la cámara, ¿no? Pero fíjense el gesto que es importante, los que estamos de presión corporal. Ella dice, me quiero ir, me quiero ir. No sé si entienden a qué simula esto. Es como el pájaro que te quema el coco. No, está necesitando que la quede ir. No, querido. No, no, no. Me quiero ir de vacaciones. ¿Cómo se dice? Si es una isla, digamos, si es una isla muy visitada por los turistas... Muy turística, sí. Muy turística. O sea que podemos encontrar lindos garotinhos ahí. Garotinhos, muchos. Garotinhos. Tenemos playa nudo naturista. También. Tenemos compañeras, tener las bolitas al aire. ¡Nudote! ¿Se puede ir a la playa a hacer nudismo? Sí. ¿Qué? Vamos todos. Pero vamos, vamos. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Che, Tati, contame, estás con Carnaval Baiano y vos te moves... Pero mirá, ustedes no sé si la vieron alguna vez en un show. Queremos que baile. No, no, que se mueve de cuerpo, digo, de... Ah, se mueve. Viste que ahora va a decir el nombre a quien se mueve y me caigo muerto. ¡No! ¡No! ¡No más! Entre brujas no nos vamos a pisar la estufa. ¡Qué bien! Entre fantasmas no vamos a pisar la estufa. ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Y la Virgen! Con Tati nos conocemos hace muchos años. Tenemos muchas historias. Tenemos historias. ¿Ella bailó en tu casamiento? Ellos estuvieron en mi casamiento. No, te digo para contártelo porque no sé si estabas sobrio todavía. Están contando, te están informando de la información. Lo vi en fotos. No, lo vi en fotos. Era ella. Era yo, Gabi. Era yo. Veo el estado que tenías. No, terrible. ¿Cómo me voy a terminar en tu casamiento, Ángeles Ticera? Hay que comportarse porque más nos llevan algunas. Pero qué comportarse, por Dios. Mirá, tengo la entrada para el casamiento de Ángeles Ticera. ¡Dévenirlaste la mía! Mirá, Valdito, la entrada que nos ha traído para la boda de Ángeles Ticera. Una cosa de locos. Así que vamos a ir ahí todos a la boda de Ángeles Ticera. Quedamos Lalito y yo, digamos. Sin dar en sí. ¡Ah! Yo no entendía de qué. Lo único que me falta es que la rubia esta me ofrezca a sexo yo para agarrar los labios. Quedamos Lalito y yo, que pagamos. ¿Sabés qué? Después Córdoba me hace el Monumento al Pique. Quedamos Lalo y yo solteros. Solteros. Del equipo, digamos. ¿No? No, no estamos olvidando de la Cande, chicos. De la Cande. No, y Cande. Bueno, pero Cande es incasable. No, pero Cande es gato, chicas. Cande es incasable. No se caza nunca. No, Cande es gato. Acordate que si tenés plagas en tu casa y querés prevenirlas, llama a la gente de biodesinfecciones, desinsectación, derratización, desinfecciones, cerramiento para palomas, para murciélagos. Trabajamos con grandes empresas y entregamos certificados. Llamas al 155. Ahí están, los teléfonos están acá, los teléfonos están acá en la pantalla y te los mostramos para que tomes notas y llames a la gente de biodesinfecciones. Y si querés pintar tu casa, acuérdate que tenemos un súper sorteo en nuestras redes sociales, donde te podés ganar un kit completo con nuestros amigos de Imperar. Mirá. Es tiempo de pintar. Imperar, fábrica de pinturas, revestimientos decorativos, impermeabilizantes, látex, selladores. Conseguilas en nuestra amplia red de distribuidores en toda Argentina. www.imperar.com.ar Teléfono 0351 438 58 51 Muchísimas gracias a la gente de Imperar por acompañarnos con este súper premio que tenemos en las redes sociales. Acordate que estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en el... ¿Qué haces? ¿Qué haces? El sobre. ¿Por qué me hubiera atrevido? ¿Qué? Me lo puso casi en la cara. Es como más heavy este... ¿Vos sabés que yo estaba tocando acá? Decía que duro que está y era el sobre. Mirá vos. Qué bárbaro. A ver, a ver. ¿Para quién es negra eso? Bueno, a ver. A ver. Oh, cagamos. Esta frase va directamente para vos, Tati. Va directamente para vos. Bueno. Y el juego es así. Cuando termine de decir la frase... Sí. Lo primero que se te viene a la mente lo tenés que decir y en voz alta. Ay. ¿Ok? Vamos. Sea un nombre, sea una cosa, sea lo que sea. Lo primero que se te viene a la mente... Es como si tu mente tuviera voz. Ok. ¿Ok? Perfecto. ¿Estás preparada? Vamos. Si el plan A no funciona, recordá que el abecedario tiene 26 letras más. Pues plan B. Muy bien. Muy bien. Así me gusta. Plan B, plan C, plan C. Plan B, plan B. Plan B para una noche de sexo en donde, por ejemplo, te dijeron que iban a ir a tu casa y te fallaron. Plan B. Llamamos a otro. ¿Ya dos? De una. Es muy bueno. Obviamente. A mí así no me quedás. Como hola. Plan B, Lalo, para vos. Y para mí es agarrar la agenda telefónica y empezar... Podés, 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 podés. Si juntamos cuatro o cinco, mejor. Me muero. Vamos. Me le cajó a Lalo con el teléfono. El viejo. Mirá, no vayas... Te vas a sorprender algunos cuerpos que me como, que no te falta. Mirá, si hago. Supongamos. Supongamos. No es que te hago goreando eso. No. Supongamos que el novio no cae a la noche de bodas. Plan B. El mío. Sí. Yo me voy a dormir. ¿Cómo te va a dormir? Vela. Vela. Yo me voy a dormir. ¿En serio? Si él no va, o sea, hay problema. No, yo te lo presto un rato a este. O sea, la joda no la hacemos, digamos. No, hacemos una fiesta, todo, y después me voy a dormir tranquila y solita. Ah, pero la fiesta la hacemos, dejame tranquila con eso, por favor. Pero vos dijiste la noche de bodas, la noche de bodas. No, 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 la noche es claro. No, 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 a ver, en el momento, en el momento, en el momento, claro, en la iglesia. Pero bueno, no importa, la fiesta la hacemos igual. Sí, hay que casarse igual. Hay que casarse igual. Sí, hay que casarse igual. Sí, ya todo el mundo pago, ya te mandaron los regalos, todo, nada. Chao. Después de última, con la platita que juntas, compras y le pagas un sicario porque le pego un balazo a él. Claro, por hijo de puta, por no haber ido. Por Dios. Vos tendrías un plan B, noche romántica, imagínate, noche romántica. A vos, por ejemplo, te invitan a la casa de él. No mitas. Y vos caes infartante. Y vos llegaste al lugar y él está de pantuflas y en pijama. Plan B. De babuchas y pijamas, yo creo que lo he visto. Upa. No, no. Mona, eso fue para vos, ¿eh? Para vos, Mona. No, 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 bueno, a ver, no me molesta eso. Pero vos caes infartante como para tener, y vos llegás y él está sin humane. Pero no me importa, lo que pasa es que, a ver, yo, sí, ¿qué me importa cómo está? Si total que él esté pila, digamos, y tenga ganas de verme y estar conmigo, a mí que me importa, porque esté, si quiere, vestido con el kimono. No importa. No me interesa eso. Y si no te preparo la comida, no, la comida prefiero prepararla siempre yo. Ah. O ir a comer y después, bueno. Porque vos le metes cosas a la comida. Después qué bueno con esas hojitos así, porque la gente no entendió. El postre. La gente dice el bueno. Me siento que me pregunta, ¿qué dice ella cuando el bueno? ¿Qué diría el bueno? No, que bueno, pues vamos a comer, pasamos una velada linda. Muy bien. Y después de postre, obviamente. Viste que es tan fina, que es tan rechia, que no te le va a caer. Sí. Y nos fuimos a curar. No, y obviamente, bueno, no. Lo que viene después. Gracias, Alejandra Bell, estilista, por acompañarnos siempre en todas las sucursales. ¡Mirá! Gracias, Alejandra Bell, estilista. Genio, te mando un beso enorme y gracias por acompañarnos siempre. Gracias a la gente de Edimburgin, porque para cuidar tu figura, obviamente, siempre tenés que ir a Edimburgin. En la barra de Carnaval Baiano, estamos preparando batida de coco, que ya la vamos a probar. Batida de coco. Obvio. Batida de coco para vocês, galera. Batida de coco. A gente que está en casa invitando bastante. Señoras y señores, pequeñísimo porte. Ya venimos con los tragos de Carnaval Baiano. No te vayas. Cantar y bailar, buscar una menina para gozar. Ay, Diosito, solo vier, la placa y el mar, cantar y bailar, buscar una menina para gozar. Ay, Diosito. Gustavo Lima y vosotros. Por Dios, no puedo dejar de... No puedo, ¿no? Chicos, ¿qué le pusieron a esto? Por Dios. Este es riquísimo, la gente de Carnaval Baiano, que te prepara unos tragos riquísimos. Barras Carnaval Baiano. Así los encontrás en el Facebook. Para, 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 ¿qué tenés ahí? Es muy vital. Tenemos para vosotros. A ver, ¿qué está bien? Sí. ¿Qué? ¿Qué es eso, chicos? Claro. Esos tragos, así, cuando se preparan, así... ¿La van a clavar? Me van a clavar, gordo. Los remojas en el trago. Sí. No hay más. No hay más tragos, gordo. ¿Qué trago lo querés remojar si me lo tomé todo? Después esto es mío, mona. En esta. Espera, espera, espera. Dame, dame, dame. Dame eso, dame eso, dame eso. Ahí está. Mirá, quedó ahí remojadito el kiwi. Quedó bien remojado. Bien remojado el kiwi. Ahí está y lo probás con el trago. La mierda. Mirá, está en su salsa. ¿Qué, voy yo? ¿Qué me van a remojar? ¿Qué, chicos? Le van a clavar, Lalo, cuidado. ¿Le van a clavar a mí? Le van a clavar, Lalo, esto. Esto solo es televisión. Mirá. Vení, Lalito, querido. Ahí va. Ah, qué pedazo de lengua, por Dios. Es rico. Frutillita. ¿Por qué es solo usted? Frutillita. Dame a frutillita. ¿Qué onda? Ay, qué pedazo de lengua, por Dios. Qué abuelo con la fruta. ¿Y sus frutadas? ¿Y sus frutadas? Las frutadas. Las chicas, ahí están. Le vamos a... No, ya tiene trago esta. ¿Queremos la fruta? No, ya tiene trago. Chao. Me quedo con este yo, obviamente. Bueno, qué pena que ustedes no estén tomando nada. Qué aburridos que son. Nosotros la verdad estamos pasando bárbaros acá. Gracias a la gente de Sharif, Sociedad Anónima. Servicios de carga, distribución y almacenamiento por todos los servicios prestados. Están en Racaboga 6.070. Teléfono 156-86-51-61. Gracias a la gente de FICDE, porque ahí podés cumplir tus sueños. FICDE te acerca a tus sueños. Capacitate para tener una amplia salida laboral en cualquier empresa. Formate para ser asistente administrativo contable, asistente de recursos humanos, secretariado ejecutivo, diplomatura en ventas, auxiliar jurídico. Contáctate pronto. Los cupos son limitados. Llámanos al 0800 10444-5203 o ingresá a www.ficde.org. FICDE, concretando sueños. Mirá, por ejemplo, estas frutas las encontrás en el Mercado Norte. ¿A dónde puede ser? En un cativo 50. ¿Horarios? Tenés de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Los sábados de 7 a 14.30. Tenés CPC del mercado. Tenés restaurantes. Tenés puestos. Tenés días de descuento martes y miércoles. Y podés encontrar todo lo que necesitas ahí en el Mercado Norte. Y escuchá que tengo, mirá, algo realmente súper espectacular. Donde si no lo haces acá, en esas playas lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque si no hablas inglés, esta es la gran oportunidad, ideal, para conocer lugares paradisíacos. ¿Dónde? Escuchá lo que te voy a decir. Islas Pipi. ¿Te suenan? Donde DiCaprio grabó la película La Playa. ¿Te suena? Tenés Isla de Bali. Sí, en Indonesia. Tenés Phuket y Bangkok, en Tailandia. Otro lugar más, Dubái. ¿Te gustaría estar en Dubái? Pero, ¿cómo que no? Ahí en Emiratos Árabes Unidos. Salida especial el 22 de noviembre. Gracias a la gente que nos acompaña y que están con estos viajes súper espectaculares, que los vas a ver ahí en pantalla. Anota todos los datos, todos. 17 noches, perdón, son 17 días, 15 noches. Todos los aéreos salen desde Córdoba. Hoteles 3 y 4 estrellas y además también todas las excursiones están incluidas. Seguro del viajero. Tenés incluidos además también los chongos. ¿Que quieren chicos chongos? También están incluidos en el viaje. Claro que sí. Chicas, también las incluimos en el Pama Vale que sí. Obvio. Además también aceptan todas las tarjetas de crédito. Pero si te interesa, no dudes en consultar a los teléfonos que figuran acá en la pantalla y que están justamente para hacer tu viaje ideal. Bueno chicos, creo que ya estamos en condiciones de despedirnos. Creo que estamos en condiciones de irnos. ¿En serio? Gracias Lalo. Se me pasó volando el programa. Se me pasó volando el programa. Gracias por venir, mi vida. Gracias mi vida. Gracias a Pontevedra por vestirme. A este bombonazo por desvestirme. Gracias a Burbujas con Estilo. A Experimentos Sensuales y a todos los que me acompañan siempre. Gracias. Muchísimas gracias mi querida. Vamos Medina que está con nosotros. Gracias Diosa. Gracias negra. Quiero agradecer a Adriana Albarracín. La Soreiro me vistió hoy. Infantante. Soy la novia de... ¿Cómo se llamaba el zorro? La sobruda. La sobruda. No. Diego de la Vega. Diego de la Vega. Ah, de la Vega. Diego de la Vega. Gracias Ángeles Tincera. Diosa. Gracias. Agradezco a Daida y me que le dio una ratita. Estoy emborracha, no se puede parar. Estoy chupada. Sí, no se puede parar. Tati querida, vení mi amor. Vengan todos. Vengan todos que cerramos acá con una verdadera fiesta. Señoras y señores, con todo este equipo maravilloso y la gente de Carnaval Bahiano. Te decimos hasta el próximo programa. Y esto fue Muy Demi. ¡Mira! Por eso yo solo quiero La playa y el mar Cantar y bailar Buscar una menina Para gozar Ay Diosito Solo quiero La playa y el mar Cantar y bailar Buscar una menina Para gozar Ay Diosito Realizado en Ideas HD Protengo de Carnaval Bahiano La playa y el mar Buscar una menina Suscríbete Gracias por ver el video.